Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Leroy Fer que lo probé en esta plantilla, como ven bastante interesante, en primera división también les voy a traer mañana la review de este Les Melo y de Yuri Beriche, dos cartas bastante interesantes primero que nada vamos a comenzar con este Leroy Fer, es una carta que salió el día de hoy en objetivos la verdad, de una vez se los digo me sorprendió cuando salió porque es bastante barata salió junto a jugadores de la era de división de objetivos en hitos, con lo cual ya te puede hacer una full era de división bastante bien como para oro 2, oro 1, si es muy bueno élite 3 esta carta realmente es un precio barato, te vale 82 mil en xbox, 86 mil en play pero como están las mejoras tu lo puedes craftear y yo estoy seguro que por 40 mil monedas lo sacas vamos a analizar las stats, elevado en el juego defensivo, para un pivote defensivo está brutal que esta carta hay que decirlo, es medio centro defensivo, como MC o MC box to box, no lo veo tanto yo veo MC de defensivo, incluso central, pero sobre todo MC defensivo, su principal posición derecho, 3 de skills, 4 de piedebil, bastante bien los 4 de piedebil la verdad luego encontramos en los atributos, aceleración 77 con sprint de 85, ritmo regular tiro, es sorprendente porque tiene buena stats de tiro, con una fuerza de tiro 96, tiro largo 82 remate y posicionamiento de ataque 75, son buenas stats de tiro y buenos penales en el pase encontramos sobre todo un muy buen pase corto y pase largo que eso es más que suficiente para medio centros defensivos y defensas, es muy alto por lo cual el pase va a ser bastante bueno, visión 84 aparte, así que en tema de pase no va a sufrir regate, un jugador que mide 1.88, evidentemente no va a tener mejor balance tiene un balance de 65, pero una agilidad de 80 que está bien reacciones 80, control de balón 84, regate 82 y compostura 80 para la estatura no es un regate tan malo honestamente defensa, son sus mejores, yo creo que junto con el físico atributos porque a pesar de que las intercepciones y la percepción son 80 aunque ya les digo yo que de una vez que es bastante engañoso el cabeceo es 90, entradas 84 y barridas 82 físico, el salto es 91, energía 85, fuerza 93 y agresividad 90 brutal, la estatura de físico, por arriba también va a ser un toro ganando todo porque tiene salto 91 y mide 1.88, aparte cabeceo 90 propenso a lesiones y usar barridas, usar barridas es un rasgo bastante bueno porque ayuda a hacer en ocasiones autoblocks por decirlo de alguna forma así que es un rasgo que sí recomiendo, bueno obviamente es un rasgo que si los tienes jugadores es un plus, también decirles que yo lo recomiendo usar con motor porque el ritmo ya van a ver, ahorita les voy a hablar un poco de eso pero sobre todo lo que yo veo más importante es ponerle motor más que sombra sombra sería otra buena opción pero yo veo que esa sombra se desperdicia en todo caso ponganle catalizador gente, pero yo lo que más recomiendo es motor así que bueno una vez hablado de las citas del jugador y vamos a ver los clips aquí en los clips como van a ver en las jugadas encuentro que es una carta ya les puedes polear un poco más, decir algo más importante es una carta brutal, aunque primero que nada tengo que decir algo gente quiero que por favor este video lo apoyen muchísimo gente, por favor dejen su like comenten ustedes si se lo van a hacer, díganme también si ya hicieron los citos de la Air Device también dejen su like y suscriban a este canal si son nuevos aquí les traigo reviews y todo tipo de contenido relacionado con FIFA así que bueno una vez dicho esto vamos a continuar también pues como les comentaba tiene muchas ventajas y las desventajas no son tan fuertes no llega a ser obviamente un bullet o algo así porque es evidente que no lo es es más que evidente, también hay que tener en cuenta que es una carta que seguramente suba al Feyenoord es muy fácil que note 6 goles en 5 partidos, es uno de los equipos que más nota goles en la Air Device así que es muy fácil que logre eso, seguramente va a subir un poco más de ritmo y con eso se arregla un poco las desventajas, que ya les digo yo que no son tantas pero bueno, comentarles, primero voy a hablar de desventajas que es lo que mucha gente puede tener dudas primero es la liga, la liga obviamente no es una liga que te permite hacer los mejores híbridos y tal pero la nacionalidad es buena y aparte en la Air Device ya encontramos jugadores bastante buenos así que con eso puede suplir un poco la carencia de la liga pero también tengo que decirles que muchos he oído que están hablando y tal en los grupos y otras reviews de que el ritmo o la movilidad pueden ser una desventaja yo no las veo así, realmente son normalitas, los pongo en desventajas porque sé que mucha gente va a dudar sobre todo el tema de la movilidad si te hace una mala conexión puede ser pero en el tema del ritmo ya les digo yo que no se siente lento es como, tiene una altura tan alta, o sea, va a ir a la redundancia si es jugador muy alto que llega a sentirse incluso rápido en ciertas jugadas, ese es un estilo Shizoko, para que me entiendan que recorre el campo con una zancada bastante larga por lo cual el ritmo no se nota abajo la movilidad aún así es mucho mejor que la de Shizoko, realmente ustedes van a ver en los clips hace giros bastante bien, normales, o sea, no llega a ser un regate bueno o brutal pero es un regal de cumplidor, no lo va a sentir tosco, en mi opinión así que obviamente también si recibe la mejora, eso se le va a mejorar y por lo cual podría desaparecer las ventajas y desventajas y solamente quedar, si acaso, la movilidad y pues la liga así que para mí es una carta que se tiene que hacer sí o sí, gente, por 40 mil monas que les puede llegar a costar si lo hacen crafteando, es una carta que se hace sí o sí vamos a hablar de las ventajas, es un calidad-precio brutal, como mencionaba el posicionamiento defensivo es espectacular lo utilicé con dos pivotes defensivos, bueno, un doble pivote, pero el segundo lo ponía que se adelantara y realmente este Loryfer tiene un posicionamiento brutal esa estante percepción defensiva de 80 es algo engañosa porque se posiciona bastante, bastante bien me pasaba muchas veces que el otro en medio centro subía y hay muchas veces que cuando tienes un solo pivote que se te queda en medio el pivote se va a uno de los lados pero este Loryfer se coloca exactamente en los espacios en el centro y actuaba por decirlo de alguna manera como una especie de raqueta para poner el ejemplo es que me robaban el balón y tiraban un pase, un pase largo del rival interfería Loryfer a la perfección del balón y otra vez adelante íbamos y así, y así constantemente, y así constantemente para que lograran pasar tenía que hacerlo con transiciones llevando el balón acarreándolo porque por los pases los interceptaba la mayoría Loryfer y los triangulazos también esto lo hace porque es un jugador con un físico espectacular realmente es una carta que el físico lo hace que sea súper contundente cuando robas el balón un 90% de las veces se va a quedar con él no deja rebotes, que eso me encanta hay pocos jugadores que hagan esto no deja rebotes, siempre se lo lleva si vas a robarlo, siempre lo lleva y no deja rebote también es una carta que cuando pongas el jugador el que tiene el balón mete el piecito por ahí y le mete cuerpo por lo cual lo desplaza bastante sencillo para quedarse con el balón incluso lo que me gustó es que es una carta que cuando va corriendo hacia adelante es tan fuerte que le van metiendo cuerpo o a veces tú te estampas con alguien y sigue, y sigue, y sigue el jugador porque es tan fuerte que no lo pueden tomar el pase pues es bastante bueno para ser pivote defensivo más que cumplidor puedes dar fácilmente un pase largo un triangulazo a banda un pase corto para liberar presión o sea, puedes dar los pases sin menor problema otra ventaja es el juego aéreo es una carta que me da un 88 y tiene estas de cabeceos brutales honestamente, triangulazos es muy difícil que te los hagan porque con esta carta ganas la mayoría de balones por arriba cabeceos también así que en ese aspecto es bastante completo él lo veo como un Sissoko más chetado ¿por qué? porque esta carta tiene mejor movilidad tiene mejor salida de balón y el posicionamiento ofensivo me gustó más el de refer que el de Sissoko y estoy hablando del Sissoko Ratt to the Final para que se den una idea gente es una carta bastante buena así que vamos a las calificaciones y pues les comento un poco más bueno gente, ya aquí en la parte de las calificaciones tengo que decirles que les pongo un global de 9 porque no llega a ser hiper top porque si tuviera más ritmo y más movilidad sería hiper top la carta sería un 10 aparte de que la liga un jugador de esta liga pues es difícil que sea un 10 ritmo 8 como les menciono no se siente lento pero no es un ritmo súper veloz la zancada de la ayuda es 8 el tiro tengo que decir que no lo probé tiene buena estrés de tiro pero pues no lo probé así que no puedo evaluarlo prefiero omitir mi comentario ahí el pase es 9 es bastante cumplidor bien regate 7 7 no es malo gente 7 es un regate normalito para que me entiendan normalito es mejor que el Shizoko pero tampoco llega a ser el regate más top defensa y físico 10 es una bestia defensiva gente auténticamente es un toro defensivamente hablando este jugador fácilmente te puede sostener un medio campo de un equipo medio alto este jugador fácilmente va a rendir niveles oro 1 élite 3 es una persona buena élite 2 te va a dar un rendimiento muy bueno o sea es una carta bastante espectacular calidad-precio pues es 10 está muy barato los links aparte tiene buenos links ya viéndolo un poco más en perspectiva porque tiene ese proms que ya sé que ya no va a subir de media pero es una buena carta proms yo lo he usado el de 84 y pues tiene buen rendimiento Klyber también que yo creo que mucha gente lo tiene ahí puede tener un link Klyber, Robben, Fer también es una buena opción así que en cuanto a links no va a sufrir tanto el tema es que para un equipo completo pues tal vez sí es difícil también se tiene un icono como un Seedorf lo pone a acompañar perfectamente de un Seedorf Seedorf dando de salida al balón y este es el héroe más defensivo y va a ser una media cancha muy fuerte una alternativa y la única yo creo es Kup Miners porque es la única que es transferible también está el Gravenberge pero Gravenberge no lo pongo porque es un MC más ofensivo no es MCD y este Kup Miners se actúa más como MCD este Kup Miners yo lo he usado y la de Orish Fer se lo come vivo realmente Kup Miners se siente más tosco más lento y no roba tanto balón este de Orish Fer se lo come vivo realmente lo recomiendo es una carta que recomiendo se la tiene que hacer porque fácilmente puede subir 87 y es una carta muy buena muy buena así que bueno gente este es mi comentario yo la recomiendo justamente si hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten en los comentarios para seguir viendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima ¡Gracias!